hola buenos días chicos chicas bueno da igual aunque no de mi imagen puesto que esto es un más bien una reflexión que nos tenemos que plantear no tengo mucho tiempo de estar en youtube estos días ni en internet porque bueno estoy vivo en españa os saludo a todas y todas las que estáis del otro lado del charco pero aquí en españa empieza lo que es la temporada de ceremonias comuniones y demás y estoy bastante estoy cansadísima tengo todos los dedos quemados con la silicona térmica o pegamento térmico os quería hablar de una cosa es el peligro que entraña las redes sociales las redes sociales en los niños he llegado a esta conclusión después de haber estado escuchando ayer un vídeo que me ha dejado un poco patidifusa se habla de que muchas veces se cogen imágenes a través de la webcam de menores y que mucha gente utiliza pues la o las niñas son engañadas para que pongan la webcam y luego pederastas y otra gente los sube a la red hoy he entrado en una página puesto que la escuché en un vídeo que me ha dejado impactada impactada las escenas son de tal magnitud pornográfica que niñas de 14 y 15 años que saben perfectamente lo que están haciendo porque los enlaces se enlazan con instagram y son ellas mismas las que lo suben a instagram que me quedo alucinada niñas de 13 y 14 años pero es que es más para entrar en dicha página no hay más que coger y decir eres consciente de tal y que cual tienes más de 18 años no te piden ni un solo dato le das a clip y entras es decir cualquier niño de 8 9 10 años tiene acceso a unas imágenes impresionantes os estoy hablando de imágenes de de sentido erótico pornográfico pues lo mismo está pasando con imágenes en otros tipos de más inhumanos es decir ya no estoy hablando de de la big web porque a mí ni se me ocurriría entrar pero en sitios donde se ven cosas asquerosas de maltratos y demás entonces qué estamos haciendo realmente internet tendría que haber un sistema de policía cibernauta que no está funcionando no está funcionando en el momento que vídeos colgados en instagram de chiquillas de 14 y 15 años que lo suben ellas mismas a veces no son ni siquiera ni latinas ni españolas es decir son gente de habla inglesa o de cualquier parte pero no dejan de ser criaturas es decir son menores pero es que aparte aunque no sean menores la restricción por edad en subir vídeos de esta magnitud a una red social tendría que tener un bloqueo un bloqueo o sea no puede estar repartiéndose a diestro y siniestro todo este tipo de material las personas que tienen que son menores estamos hablando de menores se puede entender incluso con 18 años no son conscientes ni siquiera que en un futuro esto le puede perjudicar sus imágenes se pueden descargar a través de instagram y venderse en el mercado negro de cualquier país y aparte una cosa que los consumidores de este tipo de imágenes que sean mayores de edad adultos adultos es estar enfermo pero yo lo que aquí hago una protesta porque padres madres poner el bloqueo de vuestros hijos a internet es decir el bloqueo a páginas en españa se está haciendo en los padres que están concienciados pero yo veo muchísimos chavales muy jóvenes de todas partes sobre todo del otro lado del charco que están metidos a las tantas de la mañana aquí en españa que pueden ser las 11 o las 12 de la noche a lo mejor en méxico o en cualquier parte de sudamérica están metidos en este tipo de canales yo me estoy quedando alucinada alucinada entonces quería decir que las redes sociales no son un juego velar sobre todo por la seguridad de vuestros hijos porque en un futuro puede dañarles a su psicología y sobre todo a su mente chicos chicas buenos días no 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 Gracias.